Yo soy Ana Cristina Díaz, representante de Venezuela. Nosotras somos las 28 candidatas al 46º Reinado Internacional del Café. Vamos a este primer desfile, el desfile de traje de fantasía con la representante de Venezuela. Ella es Ana Cristina Díaz de Santiago. Nació el 6 de enero de 1992, justamente ayer celebró su cumpleaños con sus compañeras aspirantes al título de Reina Internacional del Café. Ella tiene ojos negros, cabello negro y piel morena. Pesa 55 kilos, sus medidas 88, 64, 94. Fantasía llanera es su traje, inspirado precisamente en los atuendos que usan las mujeres para bailar joropo, la danza tradicional de los llanos venezolanos. Este es un vestido color naranja, azul, blanco y oro. Se compone de corpiño y falda. En su cabeza lleva un tocado de flores y hojas, diseñador Hugo Ospina. Este cuarto grupo de candidatas veremos en pasarela a Miss Venezuela. Así es, y con la representante de Venezuela cerramos no solamente el ramillete de siete mujeres, sino también el desfile en traje de gala. Hacemos el llamado especial a Ana Cristina Díaz de Santiago. La representante de Venezuela luce una sutil columna en crepe de seda de cuatro capas en un color chartuiz. En este traje los escotes son protagonistas, destacan la figura de la representante y enfatiza el bordeado en láminas metalizadas. Miles de cristales crean formas sinuosas y dan el toque preciso de brillo a este diseño de Julio Mora y Joniser Sandov. Muy bien, Daniela, y de esa manera hemos conocido a todas las aspirantes al título de reina internacional del café. 28 en total, recuerdo, son mujeres. La última finalista es la representante de Venezuela. Muy bien, y ya con nuestro ramillete de cinco finalistas le pedimos a las demás candidatas que por favor regresen a Camerino. Y en la parte delantera de esta pasarela nos quedamos con nuestras finalistas Brasil, Italia, Honduras, México y Venezuela. Así es, Marcelo. A continuación, el jurado calificador tiene cinco preguntas que al azar serán escogidas por nuestras cinco bellas mujeres que darán sus respuestas. Y de esta forma ya conocer finalmente la nueva soberana del café. Muy bien, Daniela, vamos en este momento a formular la pregunta a la señorita Venezuela. Le cuento que ya sus compañeras seleccionaron al azar las preguntas, pero también al azar le corresponde el último sobre. Y la pregunta que ellos le hacen es la siguiente. ¿Cómo le ofrecería a alguien una taza de café colombiano para convencerlo de probarlo por primera vez? Buenas noches, Manizales. Les ofrecería, invitándolos a deleitarse con un aroma diferente, con un sabor que llena nuestros sentidos. Y con una calidez que con solamente probar el café te vas a llevar esa experiencia y ese amor que solamente el café colombiano te puede transmitir en una tacita de café. Muchas gracias. Muchas gracias a la representante de Venezuela. Recuerden que estamos en vivo y en directo a través... Muy bien, pero antes de eso vamos a llamar a la Reina Internacional del Café 2016 para que haga su pasarela de despedida previo a entregar su corona a la correspondiente sucesora. El llamado entonces a esta pasarela es para la Reina Internacional del Café 2016, Maideliana Ligimar Díaz-Parada. Un fuerte aplauso para nuestra Reina que hizo un excelente trabajo por el café. Sí señora, por la imagen del café, por la imagen de Colombia, por la imagen de su país, ellas trabajan no solamente por el país de donde provienen para promocionar su imagen, que sin duda alguna lo van a llevar a cualquier lugar donde vayan, sino que quedan con esa enorme responsabilidad de promocionar el café colombiano a nuestras Manizales, a nuestra feria, al reinado y por supuesto a nuestra bella patria colombiana. Un aplauso por favor. Muy bien, ha llegado. Empecemos entonces por nombrar a nuestra tercera princesa. Ella es la señorita Venezuela. Impone la corona la Reina Veredal de Manizales, Gisela López Correa. Un fuerte aplauso para Miss Venezuela. Un fuerte aplauso para Miss Venezuela. Se le hace entrega de su corona y por supuesto también de sus regalos. Nuestras hermanas.